cómo están todos ustedes muy buenos días bueno en esta parte vamos a aprender en windows 11 cómo podemos crear una cuenta una cuenta de usuario ya entonces para crear la cuenta miren lo que vamos a ir es nosotros a inicio configuración hay varias formas de ingresar a ese lugar nos vamos a cuentas y acá dice tu información correo electrónico opciones de iniciación familia de usuarios entonces vamos a crear vamos a dar clic acá donde dice familia y otros usuarios y me sale acá la opción para agregar cuenta entonces si es que ustedes están conectados a internet lo voy a hacer agregar cuenta le va a pedir una cuenta microsoft no para que ingresen su correo lo pueden hacer de esa forma correcto pero el caso es que yo quiero una cuenta local sin correo entonces qué van a hacer ustedes sólo desconectan su cable de internet o si es que están conectados un wifi se desconectan por un momento le dan clic y ahí me sale mire ya el nombre de usuario 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 2 voy a colocar la clave 1 2 3 1 2 3 siguiente una vez acá colocado la clave si una vez colocado la clave le sale lo que es para que puedan recuperar su clave las opciones de seguridad en caso que olvide su contraseña y voy a colocar por ejemplo cuál es el nombre de la ciudad que naciste voy a colocar por ejemplo perú acá me dice otro cuál es su primera mascota selecciona ahí y voy a colocar por ejemplo el usa tienen que acordarse cuando ustedes se olvidan su clave no tercera pregunta dice cuál es esto a ver un apodo cuál es el nombre de tu primo mayor marco no por ejemplo entonces ahí lo va en siguiente y ya está creado como verifico y ahora podría conectar su internet no hay problema su cable yo presiono la tecla windows l miren miren acá ya hay dos cuentas por ejemplo una cuenta que es pc 1 y usuario 2 por ejemplo el usuario 2 la clave que lo puse es 1 2 3 y ya puede ingresar ahí miren ahí está configurándose esperamos un momento para que configure lo que es el usuario 2 no como usuario 2 entonces no se olviden desconecten su cable de internet desconecten su cable de internet para que puedes para que ustedes puedan crear la tabla clave no le dan no aceptar le dan no 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 la opción no para que sea básico nomás todo le dan no y ahí está creado el usuario 2 miren se dan cuenta y está creado el usuario 2 entonces yo quiero cambiar por ejemplo a usuario 2 quiero cambiar de usuario o cerrar sesión dice cambiar configuración de cuenta o cerrar sesión cierro sesión y me va a aparecer ahí lo que es para poder ingresar en la cuenta la cuenta un lado cuenta principal y la cuenta usuario después pueden crear las cuentas que ustedes quieran por ejemplo la suele la cuenta principal es esta no no con sus iconos y la cuenta secundaria pc usuario 2 puede ingresar desde ahí directamente es con clave no tiene iconos de escritorio no entonces para eliminar esa cuenta de usuario 2 le damos en clic acá donde dice inicio usuarios y le damos cerrar sesión cerramos sesión ya y ahora me voy a la cuenta principal y me voy al menú inicio configuración me voy a cuentas cuarta opción familia y otros usuarios cuenta 2 selecciono y le doy quitar eliminar cuenta y datos le doy sí entonces ahí ya estoy eliminando la la cuenta 2 el usuario que creamos esperamos un momento que termine y así sería no que lo que es en windows 11 no ya está quitado miren ya está quitado si yo lo doy cerrar sesión cerrar sesión me va a aparecer sólo una cuenta miren la cuenta principal no entonces este ahí hemos aprendido cómo a crear una cuenta local y una cuenta y eliminar la cuenta bueno espero que les haya gustado a todos ustedes que tengan un lindo día saludos y suscríbase a mi canal y activen la campanita gracias Gracias.